Bienvenidos al espacio institucional de la Alcaldía de Somondoco, programa radial Somondoco. Somondoco nos une dos mil veinte, dos mil veintitrés. Rolando Gaitán Roa, alcalde. En cabina está Wilmer López. Mis amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestra mesa de trabajo, a nuestro espacio de radio institucional de la Administración Municipal de Somondoco, dos mil veinte, dos mil veintitrés. Somondoco nos une, tenemos para todos ustedes información bien importante para compartir como siempre en este espacio radial agradeciendo a las emisoras aliadas a la información como lo es Xochakira Guayata Estéreo y como lo es Zutatenza Estéreo. A ellos muchísimas gracias por su disposición de este espacio para llegar a cada uno de sus hogares. También a los que están conectados a esta hora a través de las plataformas digitales. Un saludo muy cordial para ustedes y saludo de bienvenida. Gracias por su sintonía en esta oportunidad. La Dirección General es del Administrador Público, Edison Rolando Gaitán Roo, alcalde municipal, quien les habla desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones, La Creación y Producción. Mi nombre es Wilmer López. Un saludo muy especial para todos ustedes y es para mí un placer inmenso acompañarles nuevamente frente a los micrófonos en este programa institucional. Estos son los titulares y los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Estos son los titulares en la presente emisión informativa. En titulares, hoy nuestra mesa de trabajo está grande. Está grande porque tenemos en primer lugar a los candidatos a alcalde infantil que se inscribieron en esta oportunidad. Son cuatro niños. Nos acompaña también el alcalde infantil actual. Vamos a hablar con el equipo de la comisaría de familia, la doctora María Teresa, la doctora Jéssica. Nos está acompañando también el director de la Casa Hogar Jardín de Otoño, el profesor Sergio Albarracín. Nos está acompañando el rector de la institución de José Benigno Perilla, Héctor Manuel Nieto. Nos acompaña también Tatiana Gaitán, quien es la presidenta del Consejo de Padres. Para hablar de varios temas cada uno. Uno, vamos a hablar de las elecciones y alcalde infantil. Vamos a hablar de la cena de la caridad de este mes de agosto, que ya va a iniciar en pocos días y lo que se tiene programado. Y también vamos a hablar del cumpleaños del Colegio José Benigno Perilla. Temas importantes. Vamos a preguntar todo, a indagar para que ustedes estén bien informados, estén enterados de las actividades y todo esto que se va avanzando aquí en el municipio de Somondoco. Esto y mucho más en esta emisión informativa. Así que sean bienvenidos. Les habla el Intendente Oscar Iván Ochoa Rodríguez, comandante de la estación de policía Somondoco. Invito a la comunidad somondocana a tener presentes las siguientes recomendaciones con el fin de prevenir el delito de hurto a residencia. Asegure siempre puertas y ventanas. En caso de detectar conductas sospechosas o personas sospechosas en su cuadra, barrio, sector o alrededores de la vereda, por favor comunique a la estación de policía al celular 314-264-4000. 314-264-4000. Mantenga una buena iluminación en la parte exterior e interior de su casa. En las partes internas de la casa, como patios, se recomienda instalar rejas. En lo posible, instalar cámaras que ayuden a la seguridad de sus bienes. No haga alarde de sus pertenencias a vecinos, familiares y demás. Verifique que sus puertas y ventanas estén en buenas condiciones. Evite dejar su residencia sola. Si lo hace, deje encargado a un familiar o un vecino. En caso de que pierda sus llaves, cambie cerraduras. Invito a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo que pueda ocurrir o que puede llegar a ocurrir en su lugar de residencia, sector o vereda. 314-264-4000. Es un honor ser policía. Somóndoco nos une. Domingo 14 de agosto. Vigésima cena del amor y la fraternidad. A partir de las 7 de la noche en el Coliseo Municipal. Con transmisión por las redes sociales de la Alcaldía. Víncúlate a esta importante actividad. Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga. Los humanos ayudamos porque somos capaces de sentir y de ponernos en la piel de los demás. Esperamos su ayuda. Gracias. Esperamos su ayuda. Esperamos su ayuda. Esperando su ayuda. Esperamos su ayuda. Gracias. Cena del amor y la fraternidad. Casa Hogar Jardín de Otoño. Escucha el espacio institucional de la Alcaldía Municipal de Somóndoco. Somóndoco nos une. Todos los lunes a las 6 de la tarde por esta emisora. Rolando Gaitán Roa. Alcalde 2020-2023. Como ustedes bien saben, la institución educativa José Benigno Perilla está de celebración. Son 60 años de vida institucional y los van a celebrar de una manera especial. Desde el 10 hasta el 13 de agosto tienen una variedad de programación. Primero, pues, institucional, cultural, deportiva y de integración. Para hablar de estos temas importantes y en base a la programación que tiene destinada la organización de este importante evento, hemos invitado a la mesa de trabajo al señor rector de la institución, Héctor Manuel Nieto, también a la presidenta del Consejo de Padres, quien es Tatiana Gaitán y que está también al frente y muy enterada de la programación que se tiene destinada para estos días. Señor rector, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Don Wilber, reciba un saludo muy cordial de parte de todo el comité organizador en este cumpleaños que estamos organizando los 60 años de nuestra querida institución. Tatiana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Wilber. Muchas gracias por darnos este espacio para poder compartir con la comunidad toda nuestra programación. Bueno, como le dije al inicio, tenemos una variedad de programación que va desde el 10 hasta el 13 de agosto a la cual ya hacemos la cordial invitación a que se vinculen, a que participen activamente de cada uno de los eventos que están programados. Señor rector, arranquemos contándole a la comunidad qué va a pasar este 10, que es cuando inicia en sí este programa de celebración. Don Wilber, efectivamente, el 10 de agosto es el día exacto en que nuestra institución está cumpliendo su 60 aniversario. Para este día, tenemos pensado a las 8 de la mañana iniciar con un desfile por las principales calles del municipio, con la banda del municipio, que también aprovecho para agradecerle al profe Wilmer su colaboración y participación. Luego de la desfile, tendremos en el Polideportivo del municipio una celebración eucarística con nuestro párroco y con los sacerdotes egresados de la institución. Se hizo la invitación para que ellos nos acompañen, Dios quiera que estén ese día ahí, y el acto protocolario que se terminará en el Coliseo Municipal. Esta invitación especial, habla usted de sacerdotes que son también somonducanos, ¿cuáles son los sacerdotes a los cuales se hizo la invitación, Tatiana? Tenemos invitados a los sacerdotes egresados del José Benigno, en esta ocasión invitamos a Monseñor Misael Baca, Monseñor Orarquimedes Vallejo, en sacerdotes tenemos al Padre Víctor Cárdenas, al Padre Wilson Perilla, al Padre Wilson Castillo, al Padre Efraimard David Sánchez, al Padre John Harold Castañeda, y pues estamos esperando y confiando en Dios contar con su compañía para esta celebración tan importante. Vemos que estas invitaciones son a egresados de la institución y qué bueno que ellos nos puedan acompañar, así que este día vemos que está bien programado y que eso se va a llevar a cabo desde las 8 de la mañana para que ustedes, los padres de familia, sobre todo, se vinculen a esta importante actividad. Pasamos al día siguiente, que es el día 11 de agosto. Claro que sí, don Wilmer. Este día continúa la Feria Escolar Académica. Es una oportunidad donde a partir de las 7 de la mañana en la institución educativa se estará presentando las muestras de todas las áreas, de todos los grados, en Biología, Química, Tecnología, muestra de Artística, Matemáticas y Física. ¿Qué podemos resaltar de esta actividad, Tatiana, o cuál es la invitación para que los padres se vinculen también activamente en este evento? Pues hacer un llamado a los padres de familia que conforman la comunidad educativa en esta institución para que tengan ese sentido de pertenencia y acompañen a todos los estudiantes que son nuestros hijos y con los que realmente debemos estar pendientes de sus procesos académicos que son los que se van a ver reflejados en estos procesos el día 11 de agosto. Esta actividad, escuché bien, va a ser en la institución, en la sede de la institución José Benigno Perilla, desde las 7 de la mañana. Ya llegamos el día viernes 12 de agosto. ¿Qué tenemos para este día? Don Wilmer, el viernes empezaremos con un desfile de comparsas y carrozas con todas las sedes de la institución educativa a las 8 de la mañana. Después del desfile estaremos en nuestra cultural, artística de las escuelas de formación del municipio donde participan todos nuestros estudiantes y en horas de la tarde a las 5 y media se tiene el festival de bandas marciales donde estarán bandas marciales de diferentes colegios de municipios acá vecinos y también estaremos los docentes y administrativos y estudiantes con desfile de faroles. ¿Cómo va a enfatizar esta caravana? ¿Tiene algún tema en específico? Bueno, estas carrozas, perdón, ¿cómo están encaminadas? y me dicen en el rector que entonces van a participar las sedes rurales. Sí, Wilmer, estas carrozas y comparsas están identificadas por grupos por las distintas regiones con las que contamos en nuestro país y pues lo que más queremos hacer para este día es contar con toda la presencia de toda la comunidad en general para que puedan ver y disfrutar de estos desfiles tan hermosos que hacen nuestros estudiantes. Qué bien, porque esa programación está bien particular, bien interesante desde muy temprano y hasta horas de la noche porque es integración de las bandas pues suena muy muy chévere. Para el día sábado 13, digamos que es el último día que se tiene de programación, ¿qué tenemos? y me imagino que el cierre va a ser espectacular. Claro que sí, don Wilmer. El sábado 13 de agosto iniciamos nuestra jornada deportiva a las 8 de la mañana en la institución educativa. Allí se habrá encuentros de microfútbol masculino y femenino y de baloncesto mixto. A las 3 de la tarde, 3 y media, empezamos a la caravana que lo haremos desde el Salitre de Somondoco hacia el municipio. A las 5 de la tarde habrá una retreta musical con los integrantes, bueno, es alumnos de nuestra institución que participaron en esta banda cuando estudiaban. A las 7 de la noche habrá juegos pirotécnicos y luego terminamos con nuestra sensacional fiesta de integración en el Coliseo Municipal donde va a ser la oportunidad de integrarse en todos los exalumnos de las diferentes promociones. Para destacar en detalles que vamos a tener en este día, Tatiana, ¿qué le podemos contar a los que de pronto nos están escuchando a esta hora y quieren participar? Bueno, en el encuentro de exalumnos que es el sábado 13 de agosto tenemos varias actividades programadas. A las 8 de la mañana inicia la jornada de encuentros deportivos. Para estos encuentros deportivos, como lo dice el profe, tenemos programado campeonato de fútbol, microfútbol masculino, femenino y baloncesto mixto. En cada uno de estos deportes podemos tener un máximo de 6 equipos conformados con 8 deportistas. Para esto debemos hacer una inscripción antes del 2 de agosto con el profe de educación física de la institución que ya tenemos los datos publicados y la inscripción tiene un valor de 100 mil pesos por equipo. Esto con el fin de hacer una recolección de fondos para la pintura de nuestra institución. A las 3 y 30 de la tarde como lo comenta el profesor tenemos la caravana de los PRON entonces para eso invitamos a todos los exalumnos y a toda la comunidad en general para que vayan con sus carros, sus motos, los decoren con bombas blancas y verdes al color de la bandera de nuestro colegio y en lo posible que tengan marcado con el número de la promoción en la que fueron graduados. Bueno, luego seguimos con la receta, la retreta musical de la banda de Somoldoco está integrada por exalumnos como dice el profe de todos los que pasaron por la banda papallera antiguamente, luego los juegos pirotécnicos y por último tenemos la celebración o la integración de exalumnos, una fiesta que estamos tratando de hacer lo mejor posible, como les dije anteriormente todo es con el fin de recolectar fondos para la pintura de nuestro colegio que ya nos falta poquito pero pues aún así tenemos que seguir haciendo actividades, esta fiesta está programada con una orquesta, un DJ y dos artistas de música popular, esto pues también para invitar a toda la comunidad, a los exalumnos, padres de familia y a todos en general para que nos apoyen, la entrada a la fiesta va a tener un costo de 10 mil pesos y también estamos haciendo una rifa de 12 botellas de whisky que se estarán rifando en 6 rifas o 6 sorteos con el mismo número, entonces la persona que compre una boletica tendrá 6 oportunidades para ganarse de a 2 botellas en cada una, la rifa tiene un valor de 50 mil pesos que se estarán rifando en el transcurso del día de la celebración del encuentro de exalumnos. Esta actividad señor rector se va a organizar en el Coliseo Cubierto, ¿sí? Sí señor, esta actividad se realiza en el Coliseo Cubierto y aprovecho el espacio para invitarlos nuevamente a todos los padres de familia, a nuestros amigos, a los turistas para que se vinculen en las actividades que solo tiene un fin y es pues además de celebrar el 60º aniversario de la institución es recoger fondos para lograr la meta de pintar nuestra institución educativa. Agradecimiento también especial al señor alcalde de nuestro municipio, Rolando Baitán, ya que él ha sido uno de los artífices en estas actividades, el apoyo desde luego al Consejo de Padres, a la Asociación de Padres de Familia y a todos los alumnos que de una u otra manera se han vinculado en todas las actividades que la asamblea, que la Asociación de Padres de Familia ha organizado desde el comienzo de año. Tatiana, tú decías algo importante que era la recolección de recursos para terminar la meta que tienen que es pintar la institución educativa, sé que has estado al frente, sé que estás muy empapada del tema, pero no sé, aprovecho si nos puedes contar cómo ha avanzado esta recolección que ha sido muy difícil con los padres de familia, que colaboren por acá, que colaboren por allá, pero afortunadamente las cosas han funcionado, se van dando y yo creo que con esta actividad que se está programando el cumpleaños se logre ya tener los recursos para poder ver el colegio con una cara diferente, una nueva cara. Sí Wilmer, pues nosotros iniciamos la actividad más o menos en el mes de febrero con una rifa que se hizo con el apoyo de todos los padres de familia en la institución donde se reunieron 18 millones 140 mil pesos, hemos venido recibiendo varias donaciones de don Edgar Triana 2 millones de pesos, de Carolina Spiti 2 millones de pesos, el colegio dentro del corto presupuesto que le asignan nos dejó una asignación de 5 millones de pesos, realizamos también un vinco el día de la familia en la institución y reunimos 2 millones 955 mil pesos, la señora Celia Valero de Novoa nos donó un millón de pesos, don Hugo Perilla 500 mil pesos, don Ciro García y Carlos García 600 mil pesos, Jessy Sánchez 150 mil pesos, Nevardo Sánchez 200 mil pesos, Román Albarracín 200 mil pesos, la promoción 2015 230 mil pesos, la promoción 1999 720 mil pesos, la promoción 2001 1.170 mil pesos, la promoción 1991 en nombre de la exaluna Sonia Piñero 100 mil pesos, la promoción 2 mil 8 790 mil pesos, promoción 2004 450 mil pesos, promoción 2014 50 mil pesos y otras donaciones de 650 mil pesos, tenemos también un aporte por parte de la administración municipal en nombre del alcalde Rolando Gaitán de 25 millones de pesos solamente para pintura y tenemos una donación de la promoción 2003 de 300 mil pesos, con esto ya tenemos un aproximado contando entre el dinero que es para materiales y el dinero que tenemos para mano de obra, tenemos un aproximado de 62 millones de pesos, pero pues teniendo en cuenta las cotizaciones y las propuestas que nos han dado tenemos la propuesta más económica y la más viable hasta el momento está por 85 millones de pesos, entonces en ese orden de ideas nos faltarían un aproximado de 23 millones de pesos que es lo que esperamos reunir con todo este tipo de actividades que estamos haciendo. Si bien esta información que estamos haciendo llegar no es un informe no es una rendición de cuentas de lo que se ha hecho sino simplemente para contarles que se ha trabajado, que se tienen unos recursos y que lo que buscan con estas actividades es pues ya llegar a la meta y de una vez arrancar con este proceso de pintura de la institución educativa. Entonces la invitación es para que se vinculen, participen activamente de toda la programación de estos cuatro días de celebración, 60 años cuando se cumplen todos los días. Señor Héctor, una vez más esa invitación para que todos se vinculen porque sabemos que tenemos mucha audiencia también en Bogotá y que pues vayan agendando y esa fecha de ese puente festivo. Claro que sí, don Wilber, la invitación es esa. A todas las personas que han tenido la oportunidad de salir egresados de nuestra institución, a los profesores, a los administrativos, a todos los somondocanos y a todos los paisanos de nuestro Valle de Tensa los invitamos para que nos acompañen. De verdad que son 60 años organizados con el corazón y que estas actividades que se organizaron y que han sido vinculados desde el primer día, los padres de familia, los estudiantes y toda la comunidad educativa no podemos dejar de pasar sin aprovechar, sin gozar este reencuentro con nuestros amigos, con nuestros ex profesores, quizás con nuestros amigos que hace rato, hace años no lo ven, es una bonita oportunidad para venir y compartir en familia. Señor rector, ¿cuándo fue, en qué año, cuando tuvo su primer acercamiento con la institución? Antes de ser rector, yo fui profesor aquí en esta institución educativa en el año 2004, 2004, 2005 y tuve la oportunidad de conocer a muchos de los que hoy son padres de familia, eso es una experiencia muy bonita, aquí fue mi primer lugar de trabajo como profesor con la gobernación de Boyacá y por ende, pues es un aprecio muy grande el que le tengo a la institución y a la comunidad en general y el respaldo que he recibido de los mismos, de verdad que es muy bonito encontrar una administración municipal vinculada con las actividades de la institución y la comunidad de los padres de familia, los alumnos e incluso los mismos estudiantes es muy grato. ¿Se imaginó que en sus manos iba a estar esa celebración de los 60 años? No, no, nunca me lo imaginé, es un reto que tocó aceptarlo, no tuve la opción de elegirlo, pero que con el apoyo de la Asociación de Padres de Familia, del Consejo de Padres, de los estudiantes, de los profesores, administrativos, se hace más fácil, se tiene también un motivo importante para hacer las cosas bien y mejor quizás de lo que uno puede dar. Yo sí quiero agradecer aquí al aire a Tatiana que se ha vinculado, que no cualquier persona se hace al frente de este reto tan importante porque sabemos que tiene muchas complicaciones, que de pronto hay unos que no van a estar de acuerdo, pero pues bueno, en este mundo no, todo el mundo no puede estar contento o acorde con una decisión, pero sí agradezco ese trabajo tan importante que está haciendo porque queda para la historia, 60 años no se cumplen todos los días. Tatiana, ¿qué promoción eres? 2001. ¿Y cómo está ese grupo? Pues hasta el momento puedo decirlo con orgullo que fue la promoción que tuvo la donación más alta en la donatón que programamos en el mes de junio, tuvimos una donación de 1.220.000 pesos. ¿Y cuántos estudiantes se graduaron ese año? 45. ¿Los 45 se hablan o el grupo es más pequeño? Pues afortunadamente y gracias a la celebración de los 60 años y todo este proceso de la pintura en la institución, logramos conformar un grupo por WhatsApp de 39 hasta el momento porque no hemos logrado contactar al resto, pero ya casi tenemos los 45 en el grupo. Eso es muy interesante y es muy raro también encontrar que un grupo esté casi completo y más de tanto tiempo ya. Tatiana, la invitación de parte de tuya para que nos acompañen en esa actividad. Bueno Wilmer, primero que tal pues agradecer el espacio que nos está dando la administración para poder hacer esta invitación y como rendir una pequeña rendición de cuentas a toda la comunidad e invitar a toda la comunidad, a los exalumnos, a mis compañeros, a los docentes, a todos los que están, los padres de familia, de los estudiantes actuales, de los que ya salieron para que se vinculen con esta actividad. De verdad que no es fácil como Sumer se lo ha dicho, hay inconvenientes, hay dificultades, pero pues la idea es siempre trabajar por el bien de los estudiantes y nuestro objetivo no es más que hacer un mantenimiento de la institución y ofrecer a nuestros estudiantes y a nuestros hijos un mejor espacio y lugares más agradables para sus procesos académicos. Muy bien, estuvimos hablando de la celebración de los 60 años y la programación especial que tiene la institución educativa José Benino Perilla para el puente del mes de agosto del 10 al 13 de agosto se programan ahí con la institución educativa. Tatiana, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Wilmer, por todo el tiempo y la atención prestada. Igualmente, señor rector, muchísimas gracias por acompañarnos y ahí nos vamos a estar encontrando. Claro, señor Wilmer, agradecerle a usted, como lo dice la señora Tatiana, y a todas las personas que nos van a acompañar en estas actividades del 10 al 13 de agosto, los esperamos aquí en Somondoco en su agenda, prográmense para estar este fin de semana, ojalá en todas las actividades que organiza la institución educativa. Algo que se me había olvidado decir es que en todas las actividades va a haber oferta de comida, unas actividades organizadas por los padres de familia y otras por los estudiantes de ONCE, entonces invitamos a toda la comunidad para que matemos dos pájaros de un tiro, como dice el dicho, estemos apoyando a nuestro colegio, asistiendo a los eventos y también haciendo el gasto a los padres de familia y a los estudiantes de ONCE. Les habla el Intendente Oscar Ivano Ochoa Rodríguez, comandante de la Estación de Policía Somondoco. Invito a la comunidad somondocana a tener presentes las siguientes recomendaciones con el fin de prevenir el delito de hurto a residencia. Asegure siempre puertas y ventanas. En caso de detectar conductas sospechosas o personas sospechosas en su cuadra, barrio, sector o alrededor de la vereda, por favor comunique a la estación de policía al celular 314-264-4000. 314-264-4000. Mantenga una buena iluminación en la parte exterior e interior de su casa. En las partes internas de la casa, como patios, se recomienda instalar rejas. En lo posible, instalar cámaras que ayuden a la seguridad de sus bienes. No haga alarde de sus pertenencias a vecinos, familiares y demás. Verifique que sus puertas y ventanas estén en buenas condiciones. Evite dejar su residencia sola. Si lo hace, deje encargado a un familiar o un vecino. En caso de que pierda sus llaves, cambie cerraduras. Invito a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo que pueda ocurrir o que puede llegar a ocurrir en su lugar de residencia, sector o vereda. 314-264-4000. Es un honor ser policía. Somóndoco nos une. Domingo 14 de agosto, vigésima cena del amor y la fraternidad. A partir de las 7 de la noche en el Coliseo Municipal, con transmisión por las redes sociales de la Alcaldía. Vínculate a esta importante actividad. Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga. Los humanos ayudamos porque somos capaces de sentir y de ponernos en la piel de los demás. Esperamos su ayuda. Gracias. Esperamos su ayuda. Esperamos su ayuda. Esperando su ayuda. Esperamos su ayuda. Gracias. Cena del amor y la fraternidad. Casa Hogar Jardín de Otoño. Somóndoco nos une. Maestro Edison Guevara, le pegamos a 12, mi hermano. Y a esta hora de la tarde a través de nuestro programa institucional Somóndoco nos une. Estamos rodeados en nuestra mesa de trabajo de niños, de niños que quieren representar a la niñez somondocana. Tenemos a los cuatro candidatos que en este año se inscribieron como candidatos para ser alcalde o alcaldesa infantil del municipio de Somóndoco. Este sería ante el periodo año 2022 y año 2023. Me acompaña como tiene que ser el alcalde electo en el año anterior quien fue Daniel Esteban Garay. Ya vamos a presentar a los candidatos, los vamos a conocer, vamos a ver de qué veredas son, cuántos años tienen, cuáles son sus ideales, cuáles son sus propuestas, qué color han elegido para esta campaña, por qué se identifican con ese color. Todo esto vamos a saberlo y espero que todos los niños que me están escuchando, los padres de familia, les suban un poquito al radio y estén atentos porque estas son propuestas de niños que piensan en la niñez, que piensan en el desarrollo del municipio de Somóndoco y que además para que ustedes lo tengan presente, los candidatos que han ganado en las elecciones anteriores han hecho propuestas interesantes y lo más importante es que las han hecho realidad. Las propuestas que tuvimos con el primer alcaldito que trajo computadores, también Daniel que hizo lo propio con unas tabletas, con unos parques infantiles, eso le damos a contar, o sea, esto es algo bien importante, algo que es muy serio, que es muy interesante, esta actividad encaminada, por supuesto, desde la administración municipal, el señor alcalde y la comisaría de familia con el apoyo de la Policía Nacional y con la Registraduría Nacional que también nos brinda el apoyo y la confianza de que esto es claro, de que se maneja de una manera bien interesante. Voy a saludar antes de conocer nuestros candidatos a Daniel Esteban Garay, alcalde electo y que pues dejará su cargo el próximo 7 de agosto. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bien, sí señor, gracias. Bueno Daniel, cuéntame, tú fuiste alcalde electo la temporada anterior, ya casi un año en este cargo representando a los niños, ¿cómo te fue? Bueno, pues la verdad me fue muy bien ya que pude participar en muchas actividades que elaboré con la comisaría de familia, con el señor alcalde y participando en mesas departamentales tanto como municipales. ¿Qué te decían los niños? De pronto, ay, tú eres el alcalde, de pronto, ¿por qué no pides esto? ¿no necesitamos esto? ¿qué te decían? No, pues la verdad algunos decían que fuera como el vocero que necesitaban para ellos poder comunicar qué les hacía falta y qué necesitaban. ¿En qué jornadas alcanzaste a participar? Alcancé a participar también en el día del estudiante, en el día del docente, en el día de la familia participé y en muchas más actividades. ¿Qué lograste hacer? ¿Qué lograste cumplir de lo que tenías propuesto? Pues la verdad logramos cumplir algunos parques infantiles para algunas escuelas rurales de algunas de las instituciones educativas de nuestro municipio y donando algunas tabletas y computadores. ¿Y qué se siente representar a los niños de Somondoco? No, pues la verdad se siente muy bien también que lo hayan elegido pues porque creo que le tienen confianza y ya pues la verdad si lo escogen espero a alguno de ellos que les vaya muy bien y que puedan hacerlo que algunos no pudieran. Más adelante te gustaría de pronto ya cuando seas adulto ser concejal o alcalde del municipio? Sí, señor. Listo, Daniel. Gracias por acompañarnos, no te me vayas a ir. Voy a empezar a saludar a nuestros candidatos. Germán Santiago Roballo Moreno, quien está en el tarjetón en la posición número uno es nuestro primer candidato y lo vamos a saludar. Germán, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Bueno, cuéntame, ¿por qué quieres ser alcalde del municipio de Somondoco? Pues, quiero ser alcalde porque quiero ayudar a los niños de mi pueblo para que crezcamos sanos y felices. Qué bien, ¿y tú cuántos años tienes? Tengo ocho años. ¿Cómo supiste la convocatoria? ¿Quién te contó? La Secretaría de Familia. Ah, bueno, me parece muy interesante. Tú tienes el color que identifica tu campaña, ¿cuál es? Amarillo. ¿Y por qué amarillo? Porque es mi color favorito. Ah, el color favorito. Bueno, ¿y cómo vas a hacer esa estrategia de campaña? ¿Cómo vas a convencer para que voten por ti? No sé. ¿Tú aún no lo tienes claro? Sí, no sé. Pero tienes hartos amigos. Sí. Bueno, me parece muy interesante, Germán, ¿qué más le puedes proponer a los niños de Somondoco? ¿Qué más quieres hacer? Quiero hacer campamentos como de verano, algo así, no sé. y también quiero hacer como apoyar festividades como de Halloween, Navidad, festivales de cometas. Bueno, perfecto. Me parece muy interesante que lo tengas claro, Germán. Ya vuelvo contigo porque voy a saludar ahora a Luis David Piñeros López, quien es nuestro segundo candidato. Luis, qué gusto tenerte por aquí en el programa. ¿Cómo estás? Bien. Luis, ¿cuántos años tienes? Ocho. Ocho años. ¿Por qué quieres ser alcalde de Somondoco, alcalde infantil? Porque es que quiero ayudar a las instituciones como José Berrino Perilla y las demás escuelas como la de Cuncuabaca y la de Valle de Tensa. Y quiero ser alcalde porque quiero ayudar a los niños a seguir a seguir el bueno camino de la vida y para ayudarlos en los estudios y ayudar a aquellos que no tengan para estudiar, darles unas buenas propuestas para que puedan seguir en su estudio. Parece muy interesante que tengas ese sentido de ayuda. ¿Y cuál es el color que identifica tu campaña? Naranja. Naranja. ¿Y por qué? Porque está en mi lista de mis colores favoritos. Me parece muy interesante. Bueno, ¿tienes ya muchos amigos a los que les has dicho que vas a ser candidato para alcaldite? La verdad es que no le dije a muchos amigos, solo lo saben los amigos que fuimos a judo porque ahí las de comisaría de familia nos dijeron que íbamos a participar en la alcaldesa infantil. Bueno, y cuéntame, ¿cómo vas a hacer la campaña? ¿Cómo le vas a decir voten por mí? ¿Por qué? ¿Cómo lo vas a hacer en la escuela o en las escuelas de formación? ¿Qué espacios vas a utilizar? Le voy a decir a mis amiguitos que voten por mí para hacer una buena campaña y ayudar a todos los niños de Somondoco. Listo, Luis David, muchas gracias, no te vayas a ir porque también voy a saludar a otra candidata, ella es Sara Valeria Alfonso González quien también pues desea llegar a este cargo de representar a los niños. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Wilmer, muy bien, gracias. Bueno, Sara, ¿cuántos años tienes tú? Tengo 11 años. Algo interesante que me parece en esta oportunidad es que tengamos dos niños, dos niñas, o sea que estamos con igual de condiciones para poder seguir pues adelante con esta campaña. Sara, ¿por qué quieres ser alcaldesa? Quiero ser alcaldesa para ayudar a la niñez o mondocana a tener una buena infancia a que pues ya no haya más violencia infantil a que pues los niños seamos libres de pues hacer lo que nosotros queramos pero que sea bueno. Quiero ser alcaldesa infantil también para pues como lo han hecho alcaldes infantiles anteriores tener un buen cargo porque pues hay muchos que pues como mis compañeros que estamos hoy en día muchos que queremos ser alcaldes infantiles que pues queremos tener ese cargo pues hoy yo estoy representando a todos ellos también mis compañeros que estamos aquí hoy los están representando. ¿Cuáles son tus propuestas las que más pues estás enfatizando en esta campaña? Realizar campañas de limpieza para tener un colegio aseado y cuidar el medio ambiente que eso lo vamos a estar haciendo en las escuelas rurales en la normal y pues en la institución educativa. Programar concursos de arte que pues es también en Sumondoco rurales la normal y pues el José Bení. Hacer juegos de competencia y diversión promover acompañamiento de parte de comisaría de familia para procurar que no haya más violencia y maltrato infantil fomentar películas y jindays. ¿Cuál es el color que identifica a tu campaña? Morado ¿Y por qué el morado? Porque es creatividad representa sabiduría imaginación autenticidad y la verdad. Muy bien Sara lo tienes muy claro y voy a saludar por aquí está también con nosotros nuestra cuarta candidata Diana Paola Daza Fula Diana buenas tardes buenas tardes ¿Cuántos años tienes? 11 11 años bueno cuéntame de qué sector eres de qué vereda de qué barrio soy de la vereda canos de la vereda canos qué interesante que también pues te vincules en esta actividad ¿por qué quieres llegar a este cargo ser alcaldesa? para ayudar a los niños porque hay algunos niños que no tienen la oportunidad de estudiar también quiero que tengan nuevas experiencias en otras cosas no siempre lo mismo que vemos ¿Cuáles son esos temas que tienes importantes para destacar esas propuestas? Quiero fomentar la lectura hacer jornadas deportivas también clases optativas por ejemplo el baile el canto la pintura y entre otras ¿Cómo podrías llegar a hacer esta campaña? ¿Cómo lo piensas hacer? Pues eso todavía no lo tengo muy claro Pero bueno me imagino que vas a trabajar fuerte ¿Y cuál es el color que te identifica? El color azul ¿Y por qué? Porque el color azul da confianza Muy bien Daniel ¿Tú te acuerdas cuál era el color tuyo? El azul ¿El azul? Vea pues puede ser una sella no sé esperemos a ver qué pasa Germán ¿Cuál es el lema de tu campaña? Ahora sí ¿Cuál es el lema que identifica tu campaña? Mi lema es Mejores niños mejor somandoco Bueno ahora sí cuéntame ¿Por qué deben votar por ti? ¿Qué hacer alcalde para ayudar a los niños hacer cosas por ellos cuidar junto a ellos el medio ambiente Yo soy el número uno en el tarjetón Luis David ¿Cuál es el lema de tu campaña? Mi lema es apoyando a la niñez de somandoco Entonces listo Muchísimas gracias Sara ¿Cuál es tu lema? Mi lema es Juntos de la mano por la niñez somandocana Aprovecha y cuéntale a todos los que te escuchan por qué deben votar por ti Quiero dar apoyo y que ustedes sientan confianza en mí Y ahora con Diana cerramos esta entrevista ¿Cuál es tu lema? Pequeñas razones para motivar corazones Y convence a los que te están escuchando ¿Por qué deben votar por ti? Quiero ayudarlos a que tengan una mejor infancia y que pues se sientan seguros Perfecto Yo sí quiero agradecer la compañía de ustedes su tiempo que han dedicado esta entrevista en el radio Espero que hayan quedado muy atentos y con toda la información de estos candidatos Son cuatro niños somandocanos que quieren trabajar por la niñez y que hacen su esfuerzo que hacen su campaña que estudian sus propuestas y que por supuesto que sabemos cuando alguno de ellos gane que lo va a hacer muy bien en pro de los niños de nuestro municipio A ustedes muchísimas gracias Daniel también muchas gracias Gracias a ustedes Felicitaciones por el trabajo realizado y pues ya sabes quedas con las puertas abiertas para que sigas también en apoyo con el nuevo alcance infantil Muchas gracias Perfecto Vamos a unos mensajes y ya regresamos Les habla el intendente Oscar Iván Ochoa Rodríguez comandante de la estación de policía Somondoco Invito a la comunidad somondocana a tener presente las siguientes recomendaciones con el fin de prevenir el delito de hurto a residencia Asegure siempre puertas y ventanas En caso de detectar conductas sospechosas o personas sospechosas en su cuadra barrio sector o alrededores de la vereda por favor comunique a la estación de policía al celular 314-264-4000 314-264-4000 Mantenga una buena iluminación en la parte exterior e interior de su casa En las partes internas de la casa como patios se recomienda instalar rejas En lo posible instalar cámaras que ayuden a la seguridad de sus bienes No haga alarde de sus pertenencias a vecinos familiares y demás Verifique que sus puertas y ventanas estén en buenas condiciones Evite dejar su residencia sola Si lo hace deje encargado a un familiar o un vecino En caso de que pierda sus llaves cambie cerraduras Invito a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo que pueda ocurrir o que puede llegar a ocurrir en su lugar de residencia sector o vereda 314-264-4000 Es un honor ser policía Somóndoco nos une Domingo 14 de agosto vigésima cena del amor y la fraternidad a partir de las 7 de la noche en el Coliseo Municipal con transmisión por las redes sociales de la Alcaldía Víncúlate a esta importante actividad Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga Los humanos ayudamos porque somos capaces de sentir y de ponernos en la piel de los demás Esperamos su ayuda Gracias Esperamos su ayuda Esperamos su ayuda Esperando su ayuda Esperamos su ayuda Gracias Cena del amor y la fraternidad Casa Hogar Jardín de Otoño Bueno ya hemos escuchado a los candidatos para Alcalde Infantil en este periodo 2022 2023 estas elecciones que está llevando a cabo la administración municipal por supuesto por el equipo de la comisaría de familia y pues continuando con esta entrevista está con nosotros la doctora María Teresa la doctora Jessica Vargas trabajadora social y psicóloga de este equipo de la comisaría Doctora María Teresa entonces recordémosle a nuestros oyentes a los niños y también a los padres para que pues estén enterados de cómo se va a hacer la campaña hasta qué fecha tiene un límite para pues hacer todo el trabajo de convencer de atraer votos los candidatos y también pues vamos a comentarles cómo se va a llevar a cabo el método de la votación que es muy importante y qué es lo que se necesita para que los niños puedan votar y entre qué edades pueden votar claro que sí Wilmer muchísimas gracias por el espacio muchísimas gracias a todos los niños que se encuentran el día de hoy participando y pues también haciendo parte de esta gran actividad pues que como comisaría de familia lideramos pues nosotros queremos comentarles también a toda la comunidad pues que los niños que fueron elegidos comprenden edades entre los 7 y 12 años y además de ello la principal característica es que residan en el municipio de Somondoco así mismo pues vamos a realizar una jornada la primera jornada es la campaña que pues ellos se encargan de realizar y después de ello van a realizar una jornada de votación entonces dentro de la campaña pues una vez pues que salgamos de esta reunión los niños ya van a poder realizar todo el proceso de campaña pues van a poder realizar toda la participación directamente con los niños todos los votantes pues tienen o van a comprender edades entre también los 7 y 12 años y pues también que tengan su tarjeta de identidad inscrita al municipio de Somondoco pues las fechas de campaña van hasta el 5 de agosto nosotros pues nos vamos a encargar de realizar un recorrido por las principales sedes o escuelas rurales del municipio de Somondoco que va a comprender entre los días primero y 5 de agosto allí pues vamos a estar acompañados por cada uno de los candidatos ellos van a dar a conocer sus propuestas y pues ahí también cada niño pues de cada una de las sedes va a poder realizar o ejercer su derecho al voto nos vamos a encontrar en la sede San Sebastián en la sede Cucuabaca Sabanetas Cobavita Cabrera Centro Salitre y Borques todo esto pues para que los niños tanto de las sedes del José Benigno Perilla como de la Escuela Normal Superior Valle de Tensa puedan ejercer su derecho al voto puedan escuchar las propuestas de cada uno de los niños y pues así mismo puedan elegir a su alcalde infantil que se posesionará el 7 de agosto Doctora Jessica y entonces ¿cómo se va a llevar a cabo también la votación y cómo le vamos a dar esa facilidad a los niños del área rural y el casco urbano para votar? Bueno muy buenas tardes Wilmer y muy buenas tardes a todos los que nos escuchan el día claro que sí pues pensando precisamente en eso en que todos los niños de las escuelas rurales puedan votar nosotros como comisaría de familia nos vamos a desplazar a cada escuela rural y allí en cada institución educativa pues los niños van a poder ejercer su derecho al voto y también pues tratando de darles la facilidad de que también conozcan a todos los cuatro que se postularon para alcalde o alcaldesa infantil desde que ellos nos puedan acompañar la idea es que allí cada uno de los niños se presente con ellos les cuente su plan de gobierno sus propuestas e inmediatamente cada niño pues pase a la urna a ejercer su derecho al voto pues contarles que desde la comisaría de familia y por supuesto desde la administración municipal queremos promover la democracia pero que la democracia se viva realmente de la mejor manera por lo tanto tenemos cuatro principios que son muy importantes para que los niños los tengan en cuenta entonces uno es el pluralismo donde todos los niños y niñas tienen diferentes puntos de opinión y es normal pues que todos piensen diferente también el segundo principio es la tolerancia donde todos los niños deben respetar la manera de pensar de actuar de sentir de los demás niños y tratar a los niños como les gustaría que nos trataran el tercero es la reciprocidad donde debemos responder una buena acción con otra buena acción entre compañeros y amigos y tratarse de la mejor forma el cuarto es la solidaridad entre cada uno de los niños deben brindarse una ayuda mutua aprender a trabajar en equipo porque pues esto es un valor que les servirá para toda la vida y por último la participación por lo cual pues cada niño debe hacer uso del voto como decimos pues votar es un derecho y a la vez es una responsabilidad de todos y lo más importante es que sin importar los resultados todos los niños sigan siendo amigos y sigamos ejerciendo pues el buen trato entonces esa es la invitación para cada uno de los candidatos y por supuesto de los niños que van a ejercer su derecho al voto como ya lo dijo la DOC entre el primero al 5 de agosto el cierre el cierre y la hora de cierre de las urnas ¿cuándo es? entonces sí Wilmer el viernes 5 de agosto vamos a tener el cierre de votaciones sobre las 3 de la tarde donde vamos a tener a nuestros jurados al representante de la registraduría de la policía de los padres de familia pues para que todo esto se lleve un proceso transparente y también se me olvidó contarles que por ejemplo si de pronto fuimos a la escuela y el niño por alguna opción no pudo votar allí pues vamos a tener también una urna aquí en el patio de la administración municipal frente a la comisaría de familia por si un niño puede venir en horas de la tarde y decirnos quiero votar y traer su tarjeta de identidad y va a poder también ejercer su derecho al voto en esta fecha y ahora entonces ya vamos a regresar con ustedes en una transmisión para que tengamos el conteo de votos y sepamos quién será el nuevo alcalde infantil periodo 2022 2023 doctora Jessica muchas gracias muchas gracias a ti por este espacio y a todos por escucharnos y pues estaremos pendientes de los resultados gracias doctora María Teresa también muchas gracias muchas gracias Wilmer y muchas gracias a todos los que nos están escuchando y pues esperemos pronto a ver quién va a ser nuestro nuevo líder infantil que promueva pues mediante su participación e iniciativas en pro de nuestros niños niñas y adolescentes Somondoco nos une avanzando con nuestro programa de radio institucional y en nuestra mesa de trabajo tenemos a un gran invitado que además de hacer una labor social muy constante con los más necesitados y estamos hablando de nuestros abuelitos del municipio de Somondoco bajo la dirección del centro de vida Casa Ocar Jardín de Otoño el profesor Sergio Alvaracín quien está con nosotros para nuevamente hacer una cordial invitación ya que como ustedes bien saben en el mes de agosto se ha programado como es habitual la cena del amor y la fraternidad ese es el tema central por el cual lo hemos invitado en esta oportunidad pero que grato tenerlo para que nos cuente cómo hace funcionamiento el centro de bienestar que recordemos a la comunidad cómo nos fue en la jornada que se hizo el año anterior y que en esta oportunidad se ha programado de una manera pues nuevamente presencial como se venía haciendo o como se inició con esta actividad estos son los temas con los cuales pues vamos a acompañarlas en estos minutos profe Sergio que tal muy buenas tardes gracias una vez más por acompañarnos y atender esta invitación muchas gracias Wilme por la invitación y por la oportunidad que me da para dirigirme a toda la audiencia de Sochaquira Guayetá de Estéreo y de Zutatenza Estéreo bueno profe bienvenido gracias por acompañarnos cuéntenos cómo va ese trabajo en el centro de bienestar en este hogar que ayuda a los abuelitos a los que más lo necesitan pues gracias a la colaboración de toda la comunidad de Somondoco del Valle de Tense y en general de todas las personas de buen corazón hemos tenido un respaldo económico desde la construcción de la nueva planta física hasta el momento afortunadamente la planta física está concluida los mobiliarios que se requieren están están completos y ahorita estamos pretendiendo es el sostenimiento de los abuelitos como ustedes saben el costo de vida se ha incrementado de una manera muy significativa y los mercados la pago de los funcionarios las personas cuidadoras que atienden a los abuelitos y demás pues ha ascendido a grandes sumas de dinero pues contamos con el apoyo de la administración municipal a través de la estampilla el costo por estampilla que nos hacen transferencia pero no es suficiente para todo su sostenimiento el año pasado y antepasado 2020 2021 se hizo esta actividad a través de los medios virtuales por la situación que todos conocemos la pandemia que nos aquejó en todo el mundo entonces también tuvimos el respaldo de la gente a través de estos medios de información nos fue bien la gente sigue colaborándonos este año tenemos la idea de que se haga presencial y también a través de los medios virtuales por eso estamos extendiendo la invitación a todos los que nos están escuchando para que el 14 domingo 14 de agosto a partir de las 7 de la noche nos acompañen en el Polideportivo Municipal de Somondoco a realizar una vez más esta actividad que va a beneficiar a los adultos mayores de nuestro municipio y de otras poblaciones del Valle de Tensa 14 de agosto Somosuelo acaba de decir la fecha en la cual se va a hacer pues esta cena de la Amor y la Fraternidad ¿a qué versión llegamos profe? la vigésima versión hemos venido realizándola año tras año sin interrupción desde la administración de la doctora Blanca Rueda que la hizo por 10 años yo ya llevo 10 años en esta misma labor muy contento por el respaldo que he tenido de la comunidad muy gratificante para uno para nosotros también mi familia que ha sido la que me ha respaldado en este proceso y el respaldo de la comunidad es el que nos ha mantenido esta centro de vida Casa Hogar Jardín de Otoño como está yo los invito a que conozcan las instalaciones a que vean el bienestar que se les brinda hoy en día es una población que no sé por qué motivos tiende siempre al abandono de los 16 abuelitos que estamos atendiendo en este momento hay 11 que no tienen familia que no tienen hijos esposa están totalmente al apoyo de la administración municipal y al apoyo de las personas de buen corazón que nos ayudan año tras año para su sostenimiento ¿Cómo va a llevarse a cabo esta actividad? ¿Cómo se ha programado? ¿A qué horas va a ser el ingreso? ¿Tiene un costo a la entrada? Contémosle un poquito a la gente recordémosle cómo es esa dinámica de esta actividad Bueno tradicionalmente este año como decía a partir de las 7 de la noche el domingo 14 de agosto estaremos en el polideportivo iniciando nuestra actividad inicialmente habrá un acto protocolario en donde se presentará informe y palabras de gratitud a nuestra comunidad que siempre nos ha respaldado dentro de este acto protocolario vamos a invitar a las instituciones educativas del municipio para que nos se hagan partícipes con un grupo de danzas estamos en ese proceso de invitación también al grupo musical de Somondoco que nos acompaña para dar inicio a que la gente vaya llegando a iniciar la actividad de remates a partir de las 4 de la tarde esperamos la colaboración de todas las personas con donaciones para ser subastadas durante todo el evento también estamos invitando a los presidentes de las juntas de acción comunal para que se hagan partícipes para que como siempre han sido el motor de esta actividad nos sigan respaldando pues es una invitación abierta para que toda la comunidad se vincule participe activamente y por supuesto se puedan hacer una buena recolección de recursos que por supuesto ya saben que serán invertidos en esta obra social en el cuidado de nuestros abuelitos como se pueden vincular o como se han vinculado de pronto en otras ocasiones y lo pueden hacer en este año los presidentes de la junta de acción comunal o la comunidad rural que sabemos que es muy atenta y va a participar en este evento si la comunidad rural siempre se ha vinculado a través de las presidentes de la junta de acción comunal y su grupo de colaboradores con donaciones de pollos con arepas con donaciones de mercados para ser subastados y otros elementos que cada uno considere para que durante el evento se puedan realizar y retomar algunos dineros entonces pues esperamos que este año no sea la excepción de otra parte a través de los medios de información también nos pueden colaborar a través de las cuentas de ahorro a la mano 0 316 463 4440 o a través del Banco Agrario de Colombia en la cuenta de ahorro número 015 79 0018 653 Banco Agrario de Colombia o de manera directa en efectivo estamos nosotros esa noche recibiendo las donaciones que cada uno tenga además de esto pues hay un bono de colaboración como a manera de pagar la entrada pero no es este el sentido más que todo es el sentido de que nos puedan ayudar un bono muy económico son los 10 mil pesos que hace 20 años venimos cobrando por él ese es el bono entonces de colaboración que lo pueden adquirir desde ya si lo pueden hacer directamente con su merced lo llaman a la línea telefónica y pueden adquirir los bonos los que nos están escuchando de pronto en la ciudad de Bogotá los invitamos para que ese fin de semana se agenden ya que hay unas actividades que se unen a esta digámoslo que van encadenadas porque el colegio cumple años cumple 60 años de vida institucional y también pues se aprovechó por eso es que se realizó un domingo ¿no profe? si tradicionalmente y a través de un acuerdo del consejo estaba previsto para ese puente sábado de cada mes de agosto pero este año por las actividades que tiene de aniversario de la institución educativa técnica José Berlino Perilla hemos corrido para el domingo pero esto no creo que disminuya el interés y la buena voluntad de las personas para que nos sigan colaborando además es un acto de otro tipo es un acto de solidaridad es un acto de caridad es un acto muy humano sin desconocer la labor tan importante que está desarrollando la institución educativa técnica José Berlino Perilla a través de sus rectores de sus profesores de los estudiantes padres de familia y demás personas que también de paso pues como he sido parte de esta institución invito a que se hagan presentes en esas actividades de aniversario y recuerden la invitación los que desean conocer las instalaciones del centro de atención para nuestros abuelitos lo pueden hacer conozcan ya aprovechen que tenemos pues esa facilidad de que la pandemia nos da ese espacio de poder integrarnos también en estas actividades y que bueno regresar después de dos años de no poder hacerlo presencial nuevamente retornar a esta actividad profe pues vamos a estar muy atentos vamos a estar muy atentos a cubrir a hacer la promoción respectiva como siempre los invitamos a estar pendientes de las plataformas digitales y de los medios radiales donde constantemente estaremos haciendo esa invitación especial para esta cena de la caridad pues si muchísimas gracias y desde ya agradecer y esperamos la colaboración de todas las personas en esta caucha nosotros estaremos atentos estaremos enviando las invitaciones la información pero las personas que por alguna razón nos llegue su tarjeta de invitación sabemos que esperamos de ellos también su apoyo porque es muy difícil llegar directamente a más de 2.000 personas que conforman la comunidad de Somundoco Domingo 14 de agosto vigésima cena del amor y la fraternidad a partir de las 7 de la noche en el Coliseo Municipal con transmisión por las redes sociales de la Alcaldía vínculate a esta importante actividad llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga los humanos ayudamos porque somos capaces de sentir y de ponernos en la piel de los demás esperamos su ayuda gracias esperamos su ayuda esperamos su ayuda esperando su ayuda esperamos su ayuda gracias cena del amor y la fraternidad casa hogar jardín de otoño agradecemos a todos su amable sintonía y compañía en esta oportunidad y como siempre los invitamos para que el próximo lunes a las 6 de la tarde nos acompañen y estén enterados de toda la información de toda la programación la agenda y todo lo que desde la administración municipal tenemos para contarles y compartir con todos ustedes gracias por su sintonía los esperamos en una próxima oportunidad y ya saben pues estar conectados en nuestras plataformas digitales para recibir toda la información de primera mano próximo lunes 6 de la tarde dirección general de la administración municipal señor alcalde Rolando Gaitán Roa la producción de la oficina de prensa y comunicaciones mi saludo especial es para todos ustedes gracias por su sintonía gracias por estar conectados con nosotros mi nombre es Wilmer López que tengan un feliz descanso y en una próxima oportunidad nos volveremos a escuchar a través de la radio hemos llegado al final de nuestro espacio radial escúchanos todos los lunes a las 6 de la tarde alcaldía municipal de Somondoco de la mano de la comunidad lo anterior fue una producción de WA Studios